Yo no te pido nunca más ser perfecto Solo te pido un corazón puro y sincero Otro golpe de la vida va a ser todo Yo solo quiero ser feliz Tengo que en esta vida, ya sufrí bastante Y tengo temor de equivocar De nada quiero llorar Solo quiero llorar Y enamorarte de alguien que me hace Porque en esta vida, ya sufrí bastante Y tengo temor de equivocar De nada quiero llorar Solo quiero llorar Y enamorarte de alguien que me hace De nada quiero llorar Y enamorarte de alguien que me hace 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 Y enamorarte de alguien que hace Y enamorarte de alguien que me hace Solo quiero amar y enamorarte de alguien que te ame Porque en esta vida has sufrido bastante Y tengo el dolor de equivocarme Ya no quiero llorar, solo quiero amar y enamorarte de alguien que te ame Porque en esta vida quiero tener tu amor por toda la vida Porque en esta vida quiero tener tu amor por toda la vida Porque en esta vida quiero tener tu amor por toda la vida Segunda ronda, un ching del sopra, un ching del crepe Panamamusic.com.p Otra vez para tu colección, bebé Porque yo quiero estar contigo por toda la vida Mi chococlín